¡Vamos a la Primaria Cout! Buenas tardes, estamos en el programa de Pico Esquina Hola, soy María del Tercero de Bioquímica de Murcia ¡Leyendo! ¡Vamos! ¡Queda de oro! Y vamos a hacer unas preguntas sobre la universidad Soy del Ranero, una carrera preciosa A mí la universidad es lo mejor porque estudias lo que te gusta Y además tienes fiestas ¡Dónde quiera que estés! ¡Fijaros mío! ¡Un saludo a toda Murcia! ¡Viva Murcia!